Entiendo el golpe de Jochi Correa, yo entiendo Tú me puedes dedicar un par de minutos, Correa No, pero te lo último Hay que hacer el cuento de Nueva York, Correa Entero Ella era el cuento de Nueva York Yo quiero ir El cuento de Nueva York Porque mucha gente Ha estado intrigada Ha estado intrigada El por qué Correa en Twitter pone la expresión I'm Turis ¿I'm Turis? ¿Qué es la turista? I'm Turis Pero resulta que a Ñonguito y Correa Le pasó un drama en la ciudad de Nueva York Y como nosotros somos abiertos a nuestro público Tenemos que contarlo Yo hago la introducción del mismo Resulta y viene a ser Que bueno ya cuando la gente No diga nombre ¿No diga nombre del empresario? No Ok, está bien Vamos a proteger al empresario Como la gente sabía que el equipo del mismo golpe Van para allá Y ya tú sabes Se armó un gran furor Y de verdad que reiteramos las gracias A la gente de New Jersey A la gente de Nueva York El cariño Eso fue una Bueno, manifestaciones Fotografías Bueno Ya Una cosa Un atentado Apoteósica Apoteósica Entonces Tan pronto se conoció la noticia Un joven empresario de la ciudad de Nueva York Llamó a Correa y a Ñonguito Para un picoteo Ya ellos están allá Pero está correcto Está correcto un sitio Y ese picoteo iba a ser el miércoles en la noche Miércoles en la noche El joven empresario cuadró con Ñonguito y con Correa Y eso estaba en esos anuncios en Nueva York Correa, Ñonguito Entre humor y tragos No, entre humor y tragos Entre risas y tragos Terele 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 Todo muy bien bonito Todo bonito Todo iba muy bien bonito Todo Hicimos la transmisión de ese día Desde New Jersey Desde New Jersey Los jóvenes talentos se trasladaron De New Jersey al hotel No, el empresario fue a New Jersey Para asegurar su talento Para asegurar su talento Pero yo que están destapando cosas Yo coge para allá Exactamente Para amarrar su don moreno Exactamente Él fue allá y todo eso Y entonces El empresario fue a buscar a Correa Y a Ñonguito al hotel No, a Mamá Juana Ok, a Mamá Juana ¿Qué pasó? Él llega en su Porsche Panamera Mamacita En un Porsche Panamera lo fueron a buscar El empresario El empresario Nos va a buscar Vámonos, vámonos Nosotros cuatro Yo Se montó alante Me montó alante El copiloto Correa Porque imagínate Él dio un Porsche Panamera Él no va a coger Nunca atramos Nunca atramos Alante Correa tenía que buscar ese sonido Pero lo que Yo que lo conozco Y arrancamos En el camino Alguien lo llama al joven Y le dice Hablamos ahorita Que me vi un par de copas de vino Y estoy manejando El tipo había bebido A ella me dio mal espina Bien Estamos en New Jersey Iban a pagar Thor Y no tú pagas Thor El policía te ve los ojos Sí Nada, pero seguimos Él pone el GPS De allá Que lo ubica Coja aquí Coja allá Coja aquí Coja allá Que te lleva directo Please continue Doblando a la 46 Oji Con Madison Él dobla a la derecha Porque me acuerdo Por el Izai Por el Izai Por el Izai Por el Izai El dobla A la derecha Para doblar a la izquierda En la siguiente cuadra Sí Entonces Se abrió un poquito más De la cuenta Pa' doblar No es aquí Ajá Si es aquí Tú te metes Tú vas pa' allá Y tú te metes Con el Izai Y te metes No se den Jochi La sirena Y la luce Dice el O Digo yo O no Es a nosotros Le digo yo Manito No hay más nadie En la zona Creo que a nosotros Es a nosotros Cuando esa sirena Hace así Y después aceleró La sirena No paramos a la izquierda El policía llega Con la mano Una en la pistola Y otra en la Con la esposa Al lado No pa' ganarla Sino pa' recortar la mano Pa' descansar Bien Miami Vice Bien Miami Vice ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Tienes bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espera Sorry They said Okay Excuse me You registered And licensed Una cosa así Sí Su registro License and registration Oh yeah Dice el tipo El policía You drunk Drunk Eso yo lo entendí Porque el que bebe Tiene que saber Los puntos claves El que bebe Entonces yo Tiene que saber Palabras claves Drunk Beer Bourbon Scotch Palabras claves El policía El policía El policía le dijo Entonces al empresario You drunk Y me dio Me dio la cabeza O sea tú estás bebiendo Porque a mí me dijeron Cuando tú estás bebiendo Con toda la cuna Estás bebiendo en el vehículo Tiene que bajar los vidrios Porque el alcohol Si se condensa Cuando bajas los vidrios Adelante el policía Le dé el alcohol Ya Hay que bajar su vidrio Aunque sea el pasajero Que esté bebiendo Señores Eso me dijeron Él debe bajar los vidrios Y comer su chicle Sí Jochi Y el policía le dijo Come here Dice el amigo mío Me jodí Digo ¿Cómo fue? Me jodí Y salió Jochi Entonces estamos adentro Yunguito El amigo del empresario Y yo Si mira para atrás Él lo puede estar matando Jochi Tú estabas mirando Nosotros eras en el periódico En el periódico Mataron uno El amigo está ya atrás Era el periódico El otro día Mataron uno Pero nos juntamos En esa esquina Tú estabas bebiendo Como que tú tienes Una cámara Que te estabas mirando No Como que El que mira para atrás De una pela El que sucede la caravela Y tú estás mirando para atrás Te convertirá en estado de sal Y el gringo Que anda con nosotros Jochi Que vive allá Él tampoco mira Lo que hace Que llaman por teléfono Y dice Se jodió fulano Lo cogieron Ok Y cerró Y cerró Si él vivía allá Todo esto Yo estaba calladito Tú estabas al lado Yo estaba calladito Yo estaba mirando al hombre Por los retrovisores De arriba Entonces el amigo Del amigo El amigo del empresario Ajá Nos dijo a Mia Correa Prendan la luz entera Aquí adentro Que a ellos le gustan Ver los Ellos le gustan Ver el carro claro Porque vean Pero no hay arma Ni que nos estamos Metiendo la mano Los bolillos Vamos a prender La luz del carro Y prendieron La luz del carro Prendimos cuatro bombillos Que teníamos Y estábamos claritos Frío Frío Dice Correa Pero cualquiera Con lo que la vida Si estuviéramos allá Nos demostraron Ok Y entonces Vino el gordito Policía Ajá Y mete la cabeza Y me mira a mí Dice Why you don't drive? Yo, what? Why you don't drive? Yo, I'm tourist Inmortalizó la frase Inmortalizó la frase I'm tourist I'm tourist You? I'm tourist Y él tú Y me pregunta a Raúl Y le pregunta a Raúl Y le pregunta a Raúl Y le dicen Me bebi una copa Pero todo esto Bueno Se lleva a los No, entonces Se va Dice el ñonguito Lo están revisando Como lampaya Le están hablando Como lampaya Así Le están hablando Como lampaya Ahí yo me atreví a mirar Y me lo están revisando Ajá Y dice el americano Nosotros Sí Lo van a esposar Ay Esposa a nuestro hombre Lo meten en el carro Come here Salimos los tres Yo tengo ¿Quién tú tenías? Una compra que había hecho De doscientos cinco dólares Doscientos cinco dólares En una fuga Y un litro de whisky De ñonguito En el baúl del carro Salimos Se lo van a llevar Ya Se lo van a llevar Se van a llevar El carro Estamos mirando a nuestro hombre Le digo yo A nosotros Ulán Dile al policía Que usted Unas cosas Que me deje esa cara A mi favor Y el tipo va Hey Oficial My friend Y le explico una vaina El policía dice What you say My friend Trájeme señalar a mi Mierda ¿Qué pasa? Sácame la bunda ¿Cómo tienes que meter a mí? Sácame la bunda Le dio once vaina You crazy man Dice el policía que no Y el tipo a mi dice Dice el policía que no Y que tole a la bunda Por la barra Oficial A dos carros de nosotros Pusieron ahí Un papel adelante Entonces en eso El carro confiscado El posado El amigo mío Le dice una cosa al policía Que está manejando La patrulla El policía What Oficial Y ella hablándole duro Es para qué Es para impresionante What Sin mirarlo What Ok Juan Adivina quién llamó El policía Al moreno Al moreno Al moreno Estamos los tres ahí Te llamó Al tío Come here Y yo No puede ser Que sea yo Que me vaya Dígame Al policía Y le bajo un chín El vidrio De atrás Por eso Lo bajo Yo lo subió Como jugando Y el amigo Me hizo así Dile Raúl Que llame a Colón A Colón Que le diga a Colón Que le diga a Colón Y yo que le diga a Colón Ah ok Está bien Te daban los subombres Y yo A una esquina Al hotel Yo quiero saber Qué pasó con el show Vamos Caminanditos Para el hotel Nos bañamos Nos cambiamos Ahora acabamos Para el show Hicimos el show Y la funda En el carro Ok Conficado Conficado Jochi Santos Y Llevamos al otro día Al muchacho Duró 20 horas preso Dios mío Tiene que buscar 12 mil dólares Para tratar de limpiar este caso 12 mil A 6 mil la copa de vino Le salió Dios mío Así es que se bebe vino Oh padre Eso fueron algunas De las cosas Que ocurrieron En este viaje Del mismo golpe A la ciudad De Nueva York Dios mío Oh padre El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos